Música Me he quedado en shock cuando he visto que pueden comer shit Y a nadie le importa, vuelvo a repetir con los mismos cortes Vuelto a venir con toda la horda, puta fe la sorda Disfruta, he vuelto a montar la gorda Doble que es la norma, sé que no es normal Y no es por nada, pero no me estorban Yo he venido por más y más A mí no me sobornan porque tengan cash Ajustando las tornas y no ya verá Volverá como un boomerang sin forma A mi ciudad ya te voy, yo te pedirán Hola Toyo, Metano, hay otra No he llegado de potro, yo quiero mi pan como Butan Tengo los callos en las manos Y no en las rodillas como las putas Pallo de barrio gitano, el que me amordace no me preocupa Pero llegaría a las manos porque amenazan de desocupar A mi padre, a mi hermano, a otro familiar Y vamos que si llegamos a las manos, pupa A cuenta gota y con lupa Se apila furcia, se han puesto las botas De flamenco, de whisky y coca Se te notas y dos pelotas Saltando como las chotas Loca, paso de sopa, ponte otra copa Le tiro a quemarropa Voy a galopar Ayú, que pasó giropa ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.